El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Yuma Comuna 3 de la ciudad ha mostrado su preocupación a través de enlaces de noticias por el deslizamiento de tierra que se produjo la madrugada de este viernes y que puso en grave riesgo las viviendas del lugar. Y anoche vemos que al levantarme yo para irme a trabajar no pude ir a trabajar porque me di cuenta del problema que había sucedido, que se nos vino parte del derrumbe de la peña y que gracias a Dios no ocasionaron daños porque mi Dios es muy grande, pero donde esa peña se viera venido más, ahí como ustedes pueden ver por las imágenes, hay casas cerquita pegadas a la peña. El dirigente comunal asegura que son varias las veces que ha acudido a las autoridades correspondientes para que intervengan en el sitio y eviten una tragedia como ya ocurrió en Altos de Bellavista. Entonces ahorita yo hago un llamado a las autoridades, a los lentes competentes que coloquen manos a este problema que tenemos aquí en el barrio Yuma. No esperemos de que suceda si es caso lo mismo que sucedió por acá en un barrio cerca, aquí a San Silvestre, que fueron nueve víctimas y en ese momento vinieron medios de diferentes partes y lo que decían era de que había que desalojar, de que tenían que sacarnos y esa no es la idea. Se espera que ante el hecho registrado haya un pronunciamiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y de la propia Corporación Autónoma de Santander Casas.